Vamos entonces al contenido 2.1, las operaciones con multiplicación y división y vamos lo que es a la parte del recuerda, así que es la que nos hizo falta siempre al final, te vamos a dejar el video que le continúa a este tema del cuaderno de ejercicios y por acá siempre nuestro lado Número 1 del recuerda, encuentra el recíproco de los siguientes números Bueno, comenzamos, el recíproco de 5 séptimos es 7 quintos luego el recíproco menor de menos 2 tercios es menos 3 medios el recíproco de menos 1 quinto va a ser igual a menos 5 recuerda que el denominador pasa como numerador y el numerador pasa como denominador el recíproco de 7, este ya sería un séptimo el recíproco de menos 8 sería menos 1 octavo ahora vamos con estos decimales, recordemos un poquito primero convirtamos el decimal a fracción este es 3 décimos 0.3 es igual a 3 décimos pero lo que es el recíproco de esa fracción sería ¿cuánto? 10 tercios ahí sería y acá me quedaría menos 2 décimos que es igual a menos 1 quinto estamos en representación del decimal a la fracción ahora, el recíproco de menos 1 quinto fíjate que aquí lo tenemos el recíproco de menos 1 quinto ¿quién va a ser? va a ser menos 5 ahí está ahí lo tenemos el resultado número 2 realiza las siguientes divisiones convirtiéndolas en multiplicaciones menos 27 entre 9 esto es lo mismo que yo tenga menos 27 por el recíproco de 9 que es 1 noveno y acá pues podemos simplificar fíjate bien acá es negativo el resultado 27 y 9 tienen novena 1 novena de 27 es 3 entonces 3 por 1 es 3 al final solo me quedó menos 3 el resultado 8 quinceavos lo voy a multiplicar por el recíproco de menos 3 medios que sería menos 2 tercios acá no puedo simplificar entonces aplico la ley de los signos más por menos es menos 8 por 2 es 16 y 15 por 3 nos da 45 menos 16 sobre 45 luego el menos 12 vamos a multiplicarlo por el recíproco sería 5 sextos acá le puedo colocar el denominador 1 ahora puedo simplificar de esta manera sexta 1 sexta 2 entonces menos 2 por 5 es 10 mira menos 10 es el resultado la parte del comprende dice que para realizar el cálculo de una operación que combine multiplicación y división se debe plantear la operación solo con multiplicaciones convirtiendo el divisor en su recíproco luego se recomienda simplificar las fracciones que sean posibles antes de hacer la multiplicación para facilitar el cálculo básicamente la operación se calcula de izquierda a derecha fíjate 6 entre menos 15 sobre 7 por menos 5 es igual a 6 por el recíproco que sería menos 7 sobre 15 por menos 5 luego 6 se puede simplificar con 15 y 15 también con 5 entonces 6 con 15 sacan tercera de 6 es 2 tercera de 15 es 5 luego 5 tiene quinta y quinta 1 entonces me queda 2 por 7 por 1 queda 14 bueno te lo dejo por ahí los ejercicios a continuación en este video y acá nuestro logo saludes a todos saludes 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 saludes